que rollo mi raza como pongo en el título del vídeo hoy nos vamos a entrar con la parte 8 la parte 8 del proyecto la colorada en qué va a consistir esta parte como vieron en la parte bueno los que no lo han visto vayan a verlo pero el motor ya aprendió miren ahí está ya aprende al botonazo entonces vamos a detallar ya lo que es el escape aquí se los voy a mostrar está todo oxidado está en muy mal estado miren chéquenselo chéquense cómo está entonces lo vamos a tratar de poner una pulida una lijada algo y vamos a ver cómo le hacemos para dejarlo pues un poquito cromadito ahí que se vea algo bien y vamos a poner el silenciador original de la moto el de fábrica porque porque después les voy a hacer otro vídeo donde va a ser otra parte donde probablemente pongamos accesorios gráficos nervar parrilla delantera cubre del asiento o sea vamos a ver qué onda no el ya saben la saben que acomodamos haciendo el proceso pues van diciendo dos tres partes pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es el escape y muy probablemente lo que es el sistema de aire o sea la caja del filtro del aire detallarla para ponerla y muy probablemente los frenos probablemente entonces sin más que decir vamos a darle ayer que está con el motor y todo pues tornillería que saqué unas cositas que compré aquí que la honda el candado del eje dos tres cositas no entonces ahí escúlpenme el cagadero pero ahorita lo primordial que va a ser vamos a empezar con esto le vamos a pegar una lijada al eje tratar de pegarle como una pulida lo vamos a cepillar con la carga aquí se los voy a mostrar para que vean lo que yo voy a utilizar ya lo han mirado en otros vídeos lijarlo y probablemente tratar de sacar este tornillo capado para ponerle la vista original entonces vamos a empezar bueno miren yo voy a usar mi pulidora con la carga ya lo han mirado en otros vídeos entonces yo simplemente lo que voy a hacer le vamos a dar caña aquí y la voy a aprender y le voy a empezar a tallar para que para pegarle un pulido hasta ahorita así la llevo yo para los que se preguntaban cómo lo voy a hacer ahí yo tengo este taladro y esto y este cepillito aquí lo que voy a hacer y ahorita pues hay con ayuda de mis dos manos también no pero miren no se va a ver muy bien pero chéquense miren aquí lo voy a limpiar y yo así lo que me hace falta miren bien que le voy a dar con este y le voy a dar una pasada a todo a todo miren darle un buen cepilladón y a ver cómo nos queda bueno me raza miren segundo pasón chéquense así van actualmente cuando es en este caso como doble header es más difícil llegar a diferentes par a ciertas zonas pero aquí vamos a empezar con el arte manual le vamos a dar con la mano a lija limpia una lijita 1200 y le vamos a empezar a tallar por todos lados donde se pueda donde alcancemos acuérdense que por ejemplo hay unas partes donde no entren los dedos pues hacemos como una una tira larga con la con la con la lija y le damos acá como cuando nos tallamos la nalga con la toalla hay diferentes formas pero ya lijadito vamos a ver cómo nos quedan para posteriormente calentarlos ver qué tono agarran y luego aplicarles un transparente de alta temperatura y lo les voy a decir el por qué el transparente bueno mi raza miren ya les enseñé el proceso como le fui dando aquí está el header no se ve tan mal sinceramente lo que va a seguir es yo voy a agarrar una lijita agua y me voy a ir ahora sí con la mano así calmadón le voy a ir dando yo le voy a dar una pasada todo y ya que termine ahí les enseño ya lo último porque prácticamente ya después de este paso lo que va a seguir va a ser instalar el escape ponerlo a calentar un poco y después va a ser transparente entonces aquí le vamos a dar con la lija le vamos a dar una buena lija dita que trate de verse de un solo color parejo que se le caiga toda la mugre y ahorita vemos el resultado final chéquense raza así se ven actualmente entonces ya les pegué una ajustadita sino más vamos a dejarlo que caliente que agarren temperatura para ver si cambian de tonito de color o algo ya después de eso vamos a dejar que se enfríen y luego echarle transparente alta temperatura aparentemente los escapes no se calientan mucho que digamos así es como se ven entonces creo creo que lo vamos a dejar así los vamos a dejar así y tal vez los encintemos nos encintemos después o probablemente lo vayamos a pintar no sé la verdad no me gustó mucho el resultado pero lo que sí voy a hacer ahorita y una vez les voy a aplicar transparente alta temperatura lo voy a volver a quitar le voy a aplicar el transparente déjenme ver verán este de alta temperatura para ah no está no transparente déjenme ver así si es transparente vamos a aplicarse transparente para para como sabemos ya lijamos el tubo si lo lijamos estamos propenso a oxidarse entonces vamos a ver qué pasa porque creo que si cambiaron un poquito de tonalidad lo voy a dejar pendiente ratito nomás un minutito más lo voy a la voy a apagar voy a aprender otro minutito y hasta donde quedó voy a esperar a que se enfríen los escapes les vamos a echar transparente de alta temperatura y yo creo que vamos a seguir con lo que es de una vez la caja del filtro del aire para evitar que se nos vaya a ensuciar nuestro carburador miren aquí está la caja del filtro le vamos a pegar un lavador y esta caja estaba trozada entonces aquí le mandé a reparar artes plásticas este sí me lo repararon aquí lo único que voy a hacer yo ahorita es lo voy a recortar para que de ahí vamos a recortar y posterior a eso le vamos a pegar una detalladita ahora sí les voy a mostrar esta ya que esté bien lavadita y seca le vamos a pegar una calentadita a ver si agarra otro colorcito y mete por supuesto su filtro de aire nuevo el proceso este pues ya se lo saben miren nomás para volver a comentarles es simplemente desengrasante y ahorita nomás le voy a dar una pasada yo con la hidro entonces echamos un poco de desengrasante por todos lados para que quede bien limpiecita y aún con la hidro la voy a esperar voy a esperar a que se seque y ya ahorita les muestro lo de la calentada para que haga remaja chéquense miren como grosa la pistola y discúlpenme aquí tenemos ya la caja a ver si alcanzan a ver diferencia miren el proceso para darle brillo a los plásticos yo normalmente uso la calentada calentarlo meterle aire caliente entonces esto debe de ser algo muy con mucha paciencia porque si le dan de más pueden derretir el plástico quemarlo y pues que se deforme no en realidad la caja no se ve mal sinceramente yo creo que no lo voy a dar completo porque la verdad no lo ocupa simplemente les voy a enseñar un poquito para que se vayan dando una idea de cómo es creo yo bueno no creo obviamente si estuviera un poco muy opaca se le viera la diferencia de volada se viera la diferencia pero en realidad aquí no no va a ganar casi nada sinceramente es muy poco luego aparte por la luz no pero miren no se alcanzan a ver eso y luego acá en la orilla miren entonces esto como les digo es un proceso de mucha paciencia hay que darle tranquilo no clavarse así en un solo pedazo sino ir moviendo poco a poco que vaya calentando el plástico así poco a poquito a poquito para no deformarlo y no calentar lo demás porque si lo calentamos de más como les digo puede tender a deformarse quemarse empezarse a derretir y la verdad ya para estarlo moldeando no queda bien y es un tiroto entonces con la calentada pónganse abusado probablemente aquí les va a explicar después con los plásticos los plásticos ya en sí los rojos lo que la carrocería de la moto vaya es así de a huevo lo ocupa entonces creo que allá se va a apreciar mucho mejor chéquense miren la caja del filtro ya la instalé o sea ya está puesto acá en la en la ya está con la brazadera y todo donde debe quedar entonces aquí abajo tenemos el tornillo lo que voy a hacer yo aquí con el mismo cautín voy a arretir miren chéquense voy a derretir y le voy a dar forma para que lo que es el asiento donde va el gancho acá que no le estorbe y ahorita con el mismo coctín lo vamos a perforar el plástico para vámonos Ricky para hacerle el agujero y que traspase el tornillo chéquense con el cautín está facilito jaja abusados nomás ahí no se vayan a quemar vámonos miren chéquense se fijan entonces aquí lo que vamos a hacer de una vez miren le voy a dar un yege porque esto va a estar de sobra vamos a marcarlo lo voy a marcar para que también pase ese tornillo que no le estorbe prácticamente nada nada de nada miren chéquense aquí nos lo vamos a traer ya así con calma y con mucho cuidado también que no se vayan a quemar porque el plástico derretido duele bastantito igual ahorita lo que esté de sobra miren se despega fácil vámonos este ya se trozo chéquense ahí está ahí lo vamos a liberar vámonos Ricky eso se limpia no pasa nada ya que en teoría le terminamos de dar forma chéquense el hoyo está recto a este tornillo nos vamos a guiar con este este va a quedar así nos vamos a ir aquí y vamos a hacer al ojo de buen cubero a ver cómo nos queda y vamos a pasar nuestro cautín chéquense vamos a pasar el cautín y le vamos a hacer así miren hacia los lados de todo modo ya caliente el plástico se pone bien blandito ¿para qué? para que alcance a pasar nuestro tornillo entonces ahí prácticamente miren ya nos da simplemente vamos a esperar que se enfríe un poco ojo ahí está miren ahí nos traemos el resto agarramos nuestro tornillo y ahora sí atornillamos miren nada más que se vaya derechito ahí está y así queda nuestra caja ya del filtro chéquense miren ahí está la caja del filtro de apuesta aquí que va a hacer ahorita su servidor simplemente voy a ir con el cautín y le voy a tratar de dar más detalle detallito así y vamos a poner el filtro de aire nuevo chéquense ya pusimos el filtro este va a ser un por mientras al rato metemos el uni ya queda remasado a la nove ahí quedaron los quedercitos el silenciador provisional por mientras ya pusimos lo que es el protector este la aislante ahí para el tanque entonces ahorita lo que vamos a hacer es poner la tapadera poner el tanque de gasolina y prenderla a ver escuchar el motorcito ahora sí realmente sí quedó sereno cambio de planes chéquense le metimos el filtro uni nuevo ahí está el snorkel ya todo acomodadito protector del tanque el aislante y cambiamos el carburador le metí uno nuevo porque el otro pues lo empezamos a desarmar ahí tiene unas cositas que no me agradaron mucho prácticamente de servicio pero pues no quisimos batallar carburadorcito nuevo todo listo ya para poner su tanque y finalizar yo creo ya lo que es el video mi raza últimos pasos como se pueden dar cuenta pues ya puse el tanque y todo ahí están sus cintillas bien macizos sus tornillitos ahora sí miren ni para donde se haga el tanque arnés ya nomás voy a comprar un monito nuevo para adaptarlo ponerlo bien aquí donde va que quede todo bien acomodadito aquí tratar de ponerlo bonito todo que se vea el tiro ahí está miren suje abierto ahí nos marca nuestro neutral corta corriente ahí está la moto el botonazo por el momento lo vamos a dejar así chequense uy se nos cae la pila la pila la pila no va a salir volando como en la otra ruta de hecho le voy a hacer la base a esta moto para la pila pero ahí está miren ahí está la maquinita chequense ahí está el tiro al tiro el motorcito como les decía ya tenía varias prendidas lo estamos prendiendo escuchándole todo cero fuga de aceite ahí están nomás vamos a comprar los vehículos nuevos por allá no sé si alcanzan a ver están los empaques nuevos del motor los los empaques de los header perdón los famosísimos coricos pero pues ahí está toño moroño bueno mi raza pues aquí finaliza el video aquí su servidor miren está bien concha bajamos la maquita hoy es un día un poquito caliente pero está corriendo un aire agradable hasta estaba botado miren ese menudo entonces prácticamente aquí ya podemos seguir avanzando con la moto en cuestiones pues lógicamente de armado de frenos que hay que detallar el eje que hay que poner la cadena detallar los plásticos varias cosas porque porque lo más importante que es el motor ya está en teoría debe funcionar bien prende el botonazo ya lo escucharon ruidoso no quedó hay que ajustar un poquito más las punterías pero eso lo vamos a dejar después vamos a comprar las linitas y lo vamos a vamos a investigar cuánta calibración deben de llevar para calibrarlas como de ser de fábrica pero la motito responde bien la aceleras no se apaga la apaga del switch abre el switch prende el botonazo la verdad se escucha muy muy bien y se está armando con la verdad con mucho cariño con mucho amor recuerden que esta moto va a salir a la venta muy probablemente entonces vamos a tratar de dejarla lo mejor posible lo más digna posible para que valga cada peso que vamos a pedir por ella entonces también recuerden que si necesitan refacciones toda balacía la camisina recuerden que si necesitan refacciones o accesorios vamos a echarle la mano tenemos algunos aquí a la mano poquito poquito vamos creciendo aquí con la tienda física para los que no sabían pues vendo escapes para moto incluso al rato va a salir un video de su chiquipipa y pues ahorita estamos con las refacciones tratar de meter refacciones para tener disponibles para la para envíos inmediatos para que arreglen las motos rápido que no estén dos o tres meses tiradas ahí en el taller en espera refacciones entonces ahí para los que se les ofrezca y para los que me recomiendan muchas gracias que pues gracias a ustedes que estamos hemos estado creciendo poco a poco con sus recomendaciones con sus compras sus buenas vibras para los que echan malas vibras también como no también les damos un poquito de amor besos en el uyuyuy para esos no pasa nada y creo que de mi parte es todo entonces sin más que decir mi raza un saludo para cada uno de ustedes y nos seguimos viendo en próximos videos ya ya chao chao chao